Esta mañana en el Salón Blanco de la Municipalidad con el Secretario General, Camilo Alessandro, que muy amablemente nos ha recibido en esta mañana para contarnos sobre algunas cosas de nuestra ciudad que son todas muy, muy importantes. Así que bueno, Camilo, contanos un poco sobre esto que ha sucedido esta semana donde en nuestro hospital, nuestra ciudad, ha recibido este tomógrafo que es tan importante. Bueno Eli, agradecerles a ustedes la nota, me saco el barbijo por sugerencia de la Presidenta del Consejo de Discapacidad que muchas veces hay gente que no puede leer el lenguaje. Así que bueno, nos sacamos el barbijo para las notas. Hemos tenido una semana de novedades, algunas cosas que empezamos a trabajar hace uno, hace dos años, caso el tomógrafo. Indudablemente hay un proverbio chino que dice que frente a una crisis hay que ver la oportunidad. La verdad que la pandemia nos puso en un lugar muy complicado, en un lugar muy complicado en términos sanitarios, económicamente hemos podido abroquelarnos acá en Salto y esa dinámica que existe entre municipios, industrias, comercio y campo, que funciona tan bien, ha disminuido el impacto económico que por ahí tuvieron otros distritos, acá es increíble, pero mundialmente han cerrado los lugares gastronómicos y en Salto han abierto bares y lugares gastronómicos y eso es un valor como pueblo del municipio, es un valor de todos, un trabajo de todos, pero la crisis sanitaria nos puso a poner la lupa, especialmente en el prestador público, en el hospital, y hemos logrado robustecer el sistema sanitario con tecnología de punta, más allá de los turnos web, tenemos respiradores, y hoy tenemos un tomógrafo, un tomógrafo de alta complejidad que empezamos a gestionar hace un año con la predisposición de Lalo Révora, Secretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, y Abelino Zurro, Secretario de Asuntos Municipales del Ministerio de Interior de la Nación, y del Ministro Guado de Pedro, pudimos llevar adelante, y hoy tenemos un tomógrafo de alta complejidad, los 40.000 habitantes de Salto ya no van a tener que viajar más a otras ciudades cuando necesiten una tomografía, y eso la verdad que nos llena de orgullo, porque nosotros pasamos, lo que quedan son estas cosas, y me parece que es para festejar, así que estamos contentos. Bueno, esto obviamente es muy importante, pero hablabas de que habían puesto la lupa en el hospital, porque obviamente esto hace que el contexto en el que estamos viviendo sea necesario. Ahora, cuando hablamos de los recursos humanos, vos también sabrás que hubo un reclamo en los últimos días, en las últimas semanas, sobre el tema salarial, y sabemos que el recurso humano también es importante en este aspecto, sobre todo porque si no tenemos el recurso humano, por más tomógrafo nuevo que tengamos, no se van a poder realizar las cosas. Creemos que hubo un acuerdo, de lo que se habló fue un acuerdo, no se cumplió con este acuerdo. ¿En qué instancia estamos ahora? Hay que dividir en dos partes, en cinco años, digo bien, seis años, que llevamos adelante paritarias municipales, tanto con los empleados municipales como con la enfermería no hubo problemas, siempre hay alguna discoordinación con los gremios debido a que los gremios de los médicos están atados a la paritaria provincial, y bueno, siempre hay un desfasaje, yo creo que vamos a llegar a buen puerto, no estoy llevando yo las negociaciones como en otros años, la están llevando el equipo económico, pero confío en que las partes van a ceder y que vamos a llegar a un buen acuerdo. Bueno, muy bien, esperemos entonces que sea así realmente, que bueno, obviamente es importante que el recurso humano esté también contenido y que, bueno, nos acompañemos también en lo salarial. Tenemos que hablar de obras, si vamos a hablar de obras, hay cosas que se están haciendo en nuestra ciudad, está la promesa de la Rebagliati, contame si eso se puede llevar a cabo, se está llevando a cabo. Sí, tenemos... También me parece que es importante hacer una revisión durante toda la pandemia, donde la obra pública en el mundo se vio parada, nosotros nos pudimos encargar de hacer un montón de proyectos y hoy se ven, vamos a dividirlos si querés, en algunas obras en particular que son las más importantes. Primero que los servicios municipales no han parado, a excepción de esa cuarentena cerrada que hubo en todo el país, nosotros acompañamos a comercio y el municipio se largó desde un principio para que no haya problemas, de hecho vimos una temporada en el bañario que fue el fruto de un montón de obras, donde el bañario se vio con nivel y demás. Y empezaron a salir obras que estábamos gestionando hace años, obras que hace 20 años esperan, como la avenida Rebagliati, ya se ven los cordón cunetas hechos y falta tirar toda la parte que es asfalto hasta la calle Agote. Esa es una obra de financiación del Ministerio de Obras Públicas, es una obra grande que se va a hacer la primera etapa, luego será la segunda, que lleva la segunda parte del asfalto de obras hidráulicas, también que lo anunciábamos con el Intendente y que mucho nos preocupamos, asfalto en algunos barrios que necesitan asfalto hace muchísimos años, tanto como la Rebagliati que se espera hace 20 años ese asfalto, vamos a faltar una parte importante de Barrio Alonso y algunas cuadras que andan sueltas más para unir, en Barrio Pancho Sierra vamos a hacer mejorados, en Barrio Pancho Sierra tiene un problema de niveles, de nivelación, por lo tanto siempre el asfalto, y además no tiene cordón cuneta, pero siempre el asfalto es un problema ahí, así que vamos a poner una capa de mejorado de 2 centímetros para que no haya más barro cuando llueve y que no haya más tierra en verano, seguramente falta, seguramente siempre hace falta obras, este es un municipio que ha podido avanzar en obras bastante bien y durante este año tenemos una planificación grande en arreglos viales que van a ser esos, y en paralelo a eso me gustaría destacar dos cosas importantes, la primera, uno habla a veces con funcionarios de otros municipios para comparar, para comparar presupuestos, para comparar financieramente, para comparar, siempre es importante ver el alcance y la eficiencia de algunos programas, ver en qué falla uno, nada, para saber dónde está uno parado, siempre hay lindas cosas para copiar, y este debe ser uno de los pocos distritos de la región que no tuvo riesgo de inicio de clase, pudimos llevar adelante una cantidad de obra pública muy importante hacia adentro de las escuelas, que siempre decíamos cuando ustedes nos acompañábamos, las escuelas están vacías de chicos pero están llenas de obra, y se pudo arrancar las clases normalmente, creo que hoy hubo alguna filtración en una escuela, pero me parece que era más un tema de mantenimiento, no era un tema de la municipalidad, que creo que la llevaron adelante con Ana Patriar, que estuvo en la escuela y demás, pero pudimos arrancar las clases normalmente, y me parece que lo más importante que vamos a tener este año, y probablemente en todos estos años de gestión, es algo que empezamos a trabajar en el 2016 y que hoy se ve a la luz, que son los 251 lotes, que son 251 sueños que se van a ver cumplidos, ya hay dos problemas que tiene el argentino, uno, o que nos desvelan, uno es el trabajo, tener un empleo de calidad en blanco, y otro es el techo, la casa propia, el municipio ha diseñado un programa que está a la vanguardia del acceso a la tierra en el mundo, no hay muchos programas de estas características, no sabemos si va a volver a haber, pero sí en salto pudimos llevar adelante uno, así que estamos haciendo el análisis de eso para próximamente 45 días, 50 días, podamos llevar adelante el sorteo, hay más de 1200 anotados, que es un número importante, y eso nos llena de orgullo porque quiere decir que es algo que funcionó, que es accesible, que son cuotas que se puede abordar, pensando en trabajadores de nuestras industrias que por ahí, o trabajadores de nuestros comercios, que alquilan y tienen algún hijo, lo difícil que es hacer el traspaso, mientras alquilás, comprar, tenés que desembolsar montos de dinero que son millonarios, que es imposible, entonces el municipio lo que hace es largar un programa para acompañarlo, mientras alquila, que puede ir pagando el lote y puede ir construyendo a costos muy accesibles. Y tenemos, y esto por eso se va a retrasar un poco lo que es los servicios de calle, tenemos todas las máquinas municipales puestas en ese loteo, lo que hace que por ahí con estos días de lluvia se va a tardar, normalmente los chicos de Corralón están siempre en la calle y estamos recibiendo reclamos y arreglamos, entoscamos, hacemos mantenimiento de calle, va a tardar un poquito esta vez, porque tenemos toda la energía de las máquinas puestas ahí, todos los recursos ahí, así que estamos contentos, estamos con mucho trabajo en la calle, falta mucho, siempre falta, pero le pedimos a la gente que tenga paciencia, son momentos muy difíciles, probablemente la gestión de la pandemia tenga una segunda etapa ahora y es inminente eso, pero que no vamos a dejar de dar lo que haya que dar, todo el equipo de gobierno municipal está a disposición que nos tenga consideración, que nos tenga paciencia, ya nos conocen trabajando y que tengan fe porque se ven las cosas, después se terminan palpando, quién iba a pensar la avenida Rebaillate, quién iba a pensar el puente Valentín Vergara, o al asfalto que estamos haciendo, un tomógrafo, son todas cosas que implican de una dinámica muy grande, de mucho trabajo de los diferentes equipos de la municipalidad que están permanentemente gestionando, de muchos viajes a La Plata y a Buenos Aires, y de andar y de golpear puertas y de caminar y se ven a la luz, así que va a ser un año difícil, pero acá en Salto estamos preparados para afrontarlo. Camilo, nombraste el puente, ¿esto es inminente que se inaugure en algún momento en este año? ¿Puede ser? Sí, 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 de hecho la parte más, bueno, conoce la historia de ese puente, no voy a hacer revisión para atrás, que quedó un tiempo, fueron meses desde el tiempo, fueron meses de que se volteó el puente y quedó volteado, ahora se cumple un año desde que se empezó a hacer, el puente la parte más difícil ya está hecha, que es todos los pilotes, que es la obra hidráulica dura, bueno, ya están poniendo, yo no puedo dar especificaciones técnicas porque me equivocaría, pero ya está poniendo la parte de arriba, así que sí, es inminente la inauguración, si me preguntás a mí, por lo que me dicen, son dos meses, muchas veces no quiero decir una cosa y después hacer otra, porque depende también de certificaciones, depende de desembolsos de dinero y hay otros temas ahí dando vueltas, pero se ven las obras de la calle y se tiene que inaugurar en el corto plazo. Camilo, por último, algo muy importante que generalmente a veces en diferentes momentos del año salen a la luz, digo, controles medioambientales para las empresas, por el agua, por cosas que le tienen que llegar tal vez, como digo siempre, a los barrios como el Triángulo, el Balaco, que, bueno, obviamente tienen que tener agua potable y agua que se pueda consumir. Los controles a las empresas, el OPDES, todos esos temas medioambientales, ¿cómo están ahora? Eso es más bien complejo, nosotros confiamos mucho en la Dirección de Medio Ambiente Municipal a cargo de Carolina, para dividir, acá se llevan adelante una cantidad de programas medioambientales, probablemente el más conocido sea el de separación domiciliaria y ahora sí se hace con 20 manzanas, se hacen los gastronómicos, es fundamental que de los 42 toneladas que nosotros generamos diarias de residuos y que cada residuo que nosotros generamos no es ni de la municipalidad ni de nadie, es de uno, gestionar bien esos residuos y los programas que lleva adelante la municipalidad son exitosos y la ciudadanía los acompaña. Vemos que un sector importante de gente se para en origen, lo que hace que nosotros podamos acondicionar mejor nuestra planta. Imaginen que hay 41 personas trabajando en la planta de residuos sólidos urbanos, es imposible que se paren en reciclable y no reciclable las 42 toneladas de residuos que generamos nosotros como sociedad. Hay que generar menos y hay que separar, es la única forma de que la planta se va a ver mejor. En el 2015 reciclábamos solamente el 2,5, 3%, 3,5 según el día, porque los lunes generamos más residuos o después de un feriado a veces son 44 toneladas de residuos. En el 2015 generábamos 3% de material reciclable, podíamos recuperar, hoy estamos en un 15. Es un montonazo que es más residuos que se reciclan, ahora se le da disposición final en la planta como se puede, por eso la planta está mejor. Ahora, la única forma de que esté mejor es si esta política pública o este programa que lleva adelante el municipio, que no es ejemplo de nada, pero si no es una buena experiencia y lo vienen a ver de la región, porque da resultados, las políticas ambientales son a largo plazo. Pensar en políticas ambientales a corto plazo es un error y es desconocer el tema, es desconocerlo realmente. Aparte de eso, tal lo que hace el OPDES, nosotros no tenemos competencia dentro de las industrias, sí, hemos hecho muchas denuncias, fueron públicas, ya todos la conocen. El OPDES clausuró en algún momento una industria, confiamos en que esa industria haga las inversiones que tiene que hacer y también confiamos en el OPDES como en el ADA, en la Autoridad del Agua, que hace lo que tiene que hacer. Nosotros problemas de agua no hemos tenido como si en otros distritos, pero sí, periódicamente se nota olor, no ha traído contaminación de ningún tipo tampoco, pero sí es realmente desagradable, por eso el Intendente también se ocupó personalmente de que esto pase, hemos presentado denuncias penales y demás, pero no queremos tampoco que haya ningún despido, entonces somos muy prudentes y a buen entendedor pocas palabras. Totalmente, totalmente, es importante eso, cuidar a los trabajadores. Camilo, por último, hablábamos también de la educación, dijiste que eso, muchas obras se hicieron y hay muchas escuelas, que soy testigo, que están muy lindas, que quedaron muy bien, que mejoraron muchísimo. ¿Hay más para hacer? Sí, bueno, ahora vamos de las tres escuelas abandonadas que hay, vamos a llevar adelante junto a la provincia de Buenos Aires, la reconstrucción de la escuela de la secundaria del barrio Molino, que además de que se necesita la matrícula, es un elefante blanco, está parada ahí la obra, otra cosa que hace 15, 20 años se espera, la vamos a llevar adelante, esta es una gestión que se ocupa de esas cosas. Y bueno, arreglos en la escuela vamos a seguir haciendo y en paralelo estamos terminando, que de afuera no se nota, pero adentro es impactante, estamos terminando el Polideportivo Municipal, es una obra de gran envergadura, lo vamos a invitar a verla, no se ve de afuera porque la última parte que se hace es la fachada y la fachada es todavía lo que era Creave, pero eso va a quedar muy lindo y también es inminente, están buscando el corralón para sentarse el inicio de la obra del tramo de la ruta Salto Arroyo Dulce, que en su momento se hizo solamente una parte de manera un poco injusta, pero todo aquel que viaja a Pergamino Arroyo Dulce va a poder transitar por una ruta como nos merecemos los saltenses y fue una prioridad que le indicamos al Ministro de Obras Públicas, Agustín Simón, que la verdad que con todos los ministerios pudimos trabajar bien, pero en el Ministerio de Obras Públicas nos encontramos un ministro con mucha solvencia técnica y con mucha capacidad de gestión y eso nos da tranquilidad, como también con Avelino Zurro y demás, nos encontramos con un montón de funcionarios que han gestionado municipios y saben lo difícil que es, primero, escucharnos, nada mejor que escuchar a los que estamos todos los días en Salto para saber cuáles son nuestros problemas, y ahí está la Rebagliati, y ahí está la secundaria abandonada, y ahí está la ruta, y ahí está un montón de obras que hoy se ven y que necesitábamos hacerlas, no es que nos bajen de arriba las obras que tenemos que hacer, sino que nos dan la posibilidad de escucharnos, a llevar la voz del pueblo de Salto y que es lo que necesitamos. Y segundo, son funcionarios que estuvieron en municipios y saben lo difícil que es dar respuesta todos los días, y lo complejo que por ahí a veces es salir a buscar financiamiento para una obra que hay que andar caminando de un ministerio al otro porque la plata no alcanza, así que en buena consonancia con el gobierno de la provincia y con los ministerios de Nación para seguir trabajando. Bueno, prometo que es lo último. Vos hoy sos secretario general del municipio. Se vienen años importantes. Es una pregunta muy personal, pero digo, ¿te ves como el nuevo intendente de la ciudad de Salto? En esta elección se elige concejal. En la intermedia yo no participo en esta elección, y para la otra, que faltan tres años, soy muy prudente, en primer lugar, porque hay un intendente y lo acompaño a ese intendente, que particularmente mi viejo, el cura, pero lo acompaño, así que soy muy prudente. Y segundo, que soy parte de un espacio político y también ese espacio político va a tener que definir en el seno de su interior quién es el candidato más competitivo y que representa mejor los intereses del pueblo y lo puede llevar adelante para los próximos años. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Muchas gracias. A vos. 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 A vos.